Pobre, yo por ser gente corriente Nunca pensó que el destino Podría cambiar a mi suerte Ahora antes soy un perrito Y me he visto diferente Y es a regresar conmigo Quiero volver y que alguien lo piense Ayer la vi por la calle Al trabajo vacanciado Traía sus sueños morados Tenía su boya de echada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho mi mara Mejor medir media vuelta Tal vez podría perdonarla Anoche vino a mi casa Que le tendiera la mano Claro que voy a ayudarte Porque no soy un bravado Después de curarte herida Luego se me va a seguir Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Y traía sus ojos morados Tenía su boya de echada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho mi mara Mejor medir media vuelta El Benz podría perdonarla Y entre mi pecho mi mara Venimos comparito Seguimos seguimos con más Más en este estilo Para ser que le tomando comparito A este se llama El Capir Comparito Suéanle mijo Échale Venga nomás Y que tremendo Y que rico Salucitón ¡Venga! Tal vez sus hojas tengan razón, pero el capirón, ¿por qué? Si tomaste el ramón de frescas flores, el del capirón salió. Dime si tienes nuevos amores para no enredarme yo. Y al pasar por el capirón, me diste una cantileña. Cuando me mides con mi marido, no me hagas ninguna seña. Tomaste el ramón de frescas flores, ahora que no estás con mi mamá. Ay, cuando te hagas, asómate a tu ventana. Ya me he descido bien de mi vida, ya me voy lejos y así. Cuando te hagas, asómate a mi. Ay, cuando te hagas, así recuerdo de mí. Ay, cuando te hagas, así recuerdo de mí. que traemos claro que sí que no pueden faltar como aquí que esos temitas compadre como tú dices que pegan en la cartera amigo y va para sacarle para tomar más macizo así es vamos a cambiar el poquito de tema compadre ya que entremos en calor vámonos con una comiencita compadrito para seguir gozando seguir divirtiéndonos ok esta canción que sigue es para mi vecina una vecina consentida que tengo yo mucho hay para trini para trini meraz que está gozando compadre bueno pues compadre esto es para ella y para todos ustedes que se encuentran aquí bailando gozando al ritmo de primera innovación esto se llama piensa en mí y a bailar y a gozar compadre chale en vez de ponerte a pensar en él en vez de que mi canción no por él piensa en mí y llora por mí y llámame a mí no no le hables a él piensa en mí y llora por mí y llámame a mí no no le hables a él no llores por él y así suena compadito y así suena compadito puro primera innovación ahí va recuerda que hace mucho tiempo te amo te amo te amo te amo y así suena compadre Felicidad, la felicidad, para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Que no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión, donde sea la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él No llores por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llama un camino, no le hables a él, no llores por él. ¡Gracias! 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 Es para la gente de Rosales, compadre, gente beñadora, ¡Demey! ¡Gracias! 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 Me dijiste, yo seré romántico Tienes que entender, no soy un huevático Aunque no te culpo en ese ser que ni siquiera yo me entiendo Quiero que sigamos retorándonos la vida de recuerdo ¡Ese es el de mi padre! ¡Ese es el de mi padre! ¡Y que se escuche fuerte, fuerte, fuerte! Quiero que me digas que me quieres y que me vas a extrañar La misma familia es a los ojos y me vas a hacer llorar Dime que esta voz será la última vez que te voy a abrazar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Un día más, una vez más En tus brazos yo me quiero acurrucar Un día más, una vez más En tus brazos yo me quiero acurrucar ¡Tremendo, compadre! ¡Ahí quedó, compadrito! ¡Everybody was, mijo, eh! A ver, nos están dando ahí un aviso que buscan a Manuel Ramírez Ya saben dónde presentarse, por favor Nos están buscando urgentemente que se presente, por favor Nomás no me dijeron dónde Si quieren presenten aquí con nosotros, arriba Y aquí ya lo miran, compadre Manuel Ramírez, por favor Repórtese, pues, compadre Vamos a seguirle, pues, compadre Vamos a seguirle, pues, con más, compadre Este estilito, compadre Primera innovación para todos ustedes Seguimos, seguimos innovando, compadre Entonces se llama Fuentes de Ortiz, mijo, échale Y ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres Pero tus palabras no Y allí leyes la moriría por ti Pero dices que no No eres directa, la neta No estás pensando, se concreta, por favor Y una noche en la sede, ya sale Yo quiero sentir mi amor Que me hiciste, de mi cabeza me sale Yo no lo digo por mamá Te me diste, es para ti que soy Como tú te haré, nace que tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces cumplir Yo te olvidaré desde las fuentes yo de ti Oye, seguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como bebé caigo, pero estoy redondito en tu trampa, amor Ya dime si no me quieres, por favor No he sufrido y me he pegado tanto por tu amor Y en la noche que a las estrellas sale, yo pienso en ti, mi amor ¿Qué me hiciste? De mi cabeza no sales, y no lo digo por favor Si me dices para ti que soy, no podré hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces cumplir Yo te olvidaré desde las fuentes yo de ti Eres especial para mí, dime por qué me haces cumplir Y este es el estilo y sabor De primera innovación, ya Y te escucho fuerte, compañero y bachiller Soy un seguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como bebé caigo, pero estoy redondito en tu trampa, amor Ya dime si tú me quieres, por favor Y he sufrido y me he olvidado tanto por tu amor Y en la noche que a las estrellas sale, yo pienso en ti, mi amor Y te dices que en la cabeza no sales, y no lo digo por favor Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces cumplir Yo te olvidaré desde las fuentes yo de ti